Aquí tenemos bastardo con una valla perla, mírala ahí, abierto una perra, y el tipo está metido en la buchera, arriba, arriba, ahí viene caminándola, mírala, mírala que linda va, mírala que linda viene, una vallita perla, que si te metes te voy a jalar el hilo de la bucherele, sí porque ya esto se ha acabado ya de estilo al cajón, que aquí nadie me va a dejar paloma mía el cajón ni una pinga, aquí esto es al hilito, al lazazo, al jamazo, lo que sea. El tipo está metido en la buchera, ahí, 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 llamando, 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 tírate en plancha ahí en la buchera, sale para que te vea, va caminando para allá, sale para que te vea muchachos, no, no salgas ahora, síguela llamando, síguela llamando, no salgas ahora, caballero, si entras le voy a jalar el hilito, para que sepa, que le voy a jalar el hilito, ño, que aris que está, me vio levantar la mano para el hilito, y dio tres pasos para atrás, que tengo puesto un pulo de anaranjado, que parece un calabazón, bro, el mismo de la otra vez que cogí la mosquilla, la mosquilla de bichis, bro, va a tener que ponerme este pulo de todas las ideas, ahí, ahí, el tipo salió, bueno, pues no vayas a bajar, me cago en la resinga de tu madre, muchacho, mira, te tranqué el cajón, te tranqué el cajón, para que ni bajes, no, es que te tranqué el cajón, vas a tener que meterla en la buchera, vamos, sube, que te tranqué el cajón, buchera, Nicolás, buchera, hazme caso, gracias, eso es, mira la donde está, ve lo que te digo, ahí, corre para la buchera, eso es, ahora ya viene, tú no te desesperes, esperes, no te marborotes, ote, ve, eh, está durita, se quiere hacer la cabrona, ahí va, ahí va, vamos, sal para que te vean, para que ella sepa que tú estás metido ahí, ahí va, ve cómo viene a mandar, va a tener que quitarme el pulo, voy a hacer, ahí va, el tipo no sale adentro de la buchera, ahí va, vamos mamá, vamos mamá, sigue caminando, sigue, ahí, 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 asómatle, y vuelve a ir a meter, ya me duele la mano ya, cojones, están gozando, están gozando, eh, como ustedes gozan con Mayito, te dicen, ese Mayito está loco, para el carajo, pero lo voy a jalar el hilito, caballero, no, de piña, la tipa no va para adentro, se caminó por atrás, bueno, caballero, voy a parar, porque está llegando a cinco minutos, ahorita le tiro otro videíto más,